Muy bien, pues el día de hoy tengo el gusto de presentar al padre Salvador Márquez Muñoz, es una persona a quien conozco, no como tal en persona, lo he visto algunas veces en la catedral aquí en San Juan, pero es alguien a quien admiro y respeto muchísimo por toda su labor, sus actividades y por ser un sanjuanense destacado también allá en de las fronteras de México, allá en Estados Unidos precisamente. Padre, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias doctor, es un placer también poder colaborar aquí con el canal y los medios, siempre y cuando difundiendo el mensaje de paz, de amor, de fe que el Señor nos ha transmitido. Así es, el padre como decía, es originario de esta ciudad de San Juan de los Lagos, él nació un 14 de junio del 67 y es una persona pues muy activa en lo académico, estuvo estudiando en el colegio Fremiguel de Bolonia, de los lasallistas que muchos conocerán, un gran colegio por cierto también que tuvo mucha dependencia del santuario, de ahí nace este colegio, gracias al santuario de la Virgen de San Juan. Después estudia en la Universidad Autónoma de Guadalajara la licenciatura de informática. Posteriormente, a seguir estudiando en esta misma área, inicia con su vocación ya como digamos a la vida consagrada y se une en el año 96 a la orden del Carmelo Descalzo aquí en México. Después es transferido hacia Estados Unidos a la parte sur y dentro también de esta misma vocación que el padre ya ya sentía, siente otro llamado por así decirlo y pasa a formar parte de la diócesis de Little Rock en Arkansas, en Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote no hace mucho tiempo, el 7 de junio del año 2003. Y además de toda esta parte también continuó preparándose y estudió la maestría en divinidad en el seminario de Notre Dame, en donde también estudió además también filosofía y teología. Posteriormente también continuó sus estudios sobre espiritualidad teresiana, sanjuanista, en la Universidad Mística de Ávila en España, nada más y nada menos. Y bueno, hasta alguien muy activo en la vida pastoral, académica, muy preparado, pero sobre todo un gran devoto de la Virgen de San Juan. Cada que tiene oportunidad y me consta porque lo he visto, es donde lo conocí precisamente, el padre no se pierde una venida a San Juan y menos al santuario de poder estar cerquita de la Virgen de San Juan. Padre, de verdad le agradezco el tiempo que nos ofrece, sé que está también muy ocupadísimo con muchas actividades de semana, una en la cuaresma, muchas actividades pastorales, y aún así nos regaló este tiempo para charlar con usted. Un placer, un placer de verdad. Y sí, para mí, como para muchos sanjuanenses, la Virgen de San Juan es el corazón del pueblo, sinceramente. Cada vez que yo voy, en cuanto dejo las maletas ahí en casa, corro al santuario así como para decir, madre, aquí estoy. He llegado, gracias. Y el padre tiene otra gran ventaja, o tiene otra gran ventaja en su niñe. Nació y creció aún a media calle del santuario de la Virgen de San Juan, nada más y nada menos. Él, su casa se encuentra ahí prácticamente a espaldas de la catedral. Y ahí quiero partir, padre. ¿Cómo fue para tener un niño, empezar a tener conciencia de la Virgen de San Juan, además de que nace en una familia pues muy cristiana, muy devota a la Virgen de San Juan por tradición? Pero ¿cómo es para usted esta niñez, sus primeros recuerdos? Pues a mí me ayudó muchísimo, como usted lo dijo, el haber tenido la bendición y la oportunidad de crecer en una familia que practicaba su fe. Sobre todo mis tías, abuelas, que eran también muy allegadas al santuario. Incluso una de ellas era parte de sus años famosos de el equipo que ayudaban a vestir a la Virgen y pues platicaban muchísimas historias. Yo siempre atento a todo aquello. Y así es como sueños que yo recuerdo desde mi infancia, lo que se acostumbraba en mayo, de que las niñas llevaban flores a la Virgen y los niños pequeños lo vestían uno de angelitos, ¿no? Aunque sí era un poco yo inquieto, decía la tía, que en vez de rociar el perfume a las flores, se lo ponía a las niñas y a los angelitos, ¿no? Pero bueno, era muy hermoso que desde muy pequeño le transmitían esa devoción, ese amor a María, como madre de Dios y madre nuestra. Y desde luego, ¿verdad? Como nuestra diócesis y toda la región de los altos fue marcada fuertemente por la persecución de los cristeros. Entonces, a mí me tocó escuchar y vivir esas historias de primera mano, ¿verdad? Que aquella gente que lo vivió en carne propia y transmitir aquello y que ello combinado con la fe, pues ayuda a fortalecer muchísimo. Y como al amparo de María Santísima, se ha podido superar todo aquello. Y como usted lo dijo, el crecer prácticamente en el, pues en el barrio, ¿no? De, en el santuario, ahí a unos pasos, ver este, el amor, la devoción de la gente, tanto peregrino que, que llega día a día, el caminar con ellos en su fe, ¿verdad? Es algo extraordinario, incluso familiares o amistades que siempre pasaban a visitarnos para visitar a la Virgen, acompañarlos, ¿verdad? Ya sea a pagar la manda o a visitar a nuestra Madre Santísima. Entonces, el compartir con ellos ese caminar de fe, pues me agradeció muchísimo, ¿verdad? En mi, en mi, en mi caminar eso también. Y pues sobre todo, al llamado. Un llamado que yo lo sentí desde que yo era, pues prácticamente un niño, al poder decir, ahora a los siete años. Pero bueno, este, siendo el mayor de la familia, siempre se tenían, a ver, aspiraciones para otras cosas, ¿no? Entonces, pues trataban de enfocarme en algo distinto, pero pues yo sigo insistiendo, ¿no? Y mis padres me dieron la oportunidad, pues, de realizar estudios superiores y todo, pero pues realmente no era lo mío, aunque, vamos, disfruté los estudios al máximo, pude trabajar en mi carrera hasta que yo dije, señor, muy bien, muchas gracias, pero hasta aquí. Entonces, siempre también fui atraído por el carisma teresiano-sanjuanista o la espiritual teresiana que se conoce hoy en día. Y, y pues, comencé a mi discernimiento con mi director espiritual y todo, y ingresé, como usted lo dijo, a la obra en el Carmelo Descalzo en México, y al poco tiempo fui transferido a la diócesis, digo, perdón, a la provincia del sur de los Estados Unidos de los Carmelitas, y aquí fue ya un llamado dentro del llamado, porque me tocó experimentar en aquel entonces lo mismo que vio o experimentó Jesús, que la gente andaba como oveja sin pastor, sobre todo en la comunidad latina, que estaban emigrando a esta zona del país, muchos de primera generación, otros de otras ciudades, otros estados, y pues realmente no había ministerio, un ministerio hispano, que pudiera tener ansiedades espirituales de tanta gente. Entonces, andaban realmente como ovejas sin pastor. Bueno, yo llegué. En ese, en ese punto, nada más un poquito para hacia atrás, en lo que, en lo que decía la vocación a esta orden del Carmelo, bueno, recordar para los que no saben, en nuestra diócesis, no hay, para hombres, no hay tantas órdenes religiosas, son, digamos, las menos, o no es tan, tan común encontrar, a lo mejor los mercenarios en Lagos de Moreno, y a lo mejor los lazayistas, pero no son, no son tan, tan comunes. ¿Cómo se, cómo, digamos, usted se, se entera o se enamora de esta orden del Carmelo inicialmente? ¿Cómo es su primer contacto? Mi contacto, mi primer contacto fue a través de los escritos de Teresa de Jesús, y pues realmente los escritos de San Juan de la Cruz. Y es cuando, en Guadalajara sí hay, está esta orden, o dónde, o dónde ingresa usted a la orden? En México tienen presencia en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de México, Querétaro, Celaya, tenían o tienen todavía una parroquia en Salvatierra, y además, en Estado de México tienen noviciado, tienen presencia en Toluca y en Puebla. Es todo lo que tienen en México, y pues es una provincia, pues no muy grande el número de, de, de frailes, pero la provincia abarca toda la República Mexicana. Es una provincia muy antigua, pero pues lamentablemente no ha crecido el número de vocaciones. El estilo de vida, pues como que no le atrae a muchos. Sí. Aunque a muchos les gusta la espiritualidad, pero ya vivirla de, de lleno, pues, de ser difícil. Pues no es. Siendo novicio, usted es enviado a Estados Unidos. Siendo postulante, ni siquiera era novicio aún. La provincia del sur de Estados Unidos se formó de la provincia que había en México. A raíz de la expulsión de todos los religiosos extranjeros que eran españoles, pues quedaron varados temporalmente al sur de los Estados Unidos esperando regresar a España. Entonces fueron invitados a trabajar con alguno de los inmigrantes que había ya de, de México o de América Latina. Y así fue como se formó esa provincia. Entonces se puede decir que fue una provincia hermana, que nació de la provincia que había en México. Entonces pues tenían esa comunicación. Y pues el provincial en aquel entonces pedía, ¿verdad? Ayuda porque veía el trabajo que es, que tenían y que no había personal, sobre todo para atender las comunidades hispanas. Entonces pues yo tenía la facilidad de, pues de conocer, manejar un poco el idioma en inglés, ya tenía una carrera académica, estudios universitarios, y además tenía pues visa para los Estados Unidos. Y pues como dicen, pues voluntario, adelante. Si el señor me necesita ya, pues adelante. Y pues nunca me imaginé terminar en Arkansas. Yo ni siquiera sabía exactamente dónde estaba en el mapa. Todo lo que sabía de Arkansas es que el presidente en ese entonces era de Arkansas, Bill Clinton. Porque también incluso muchos pensarán que en Estados Unidos, no sé, a lo mejor que todos son iguales en los Estados Unidos, que todos estados tienen, digamos, cierta riqueza o cierto desarrollo, lo cual no es así. Sí, hay estados también, sobre todo los del sur también, con poco desarrollo a veces en muchos aspectos, ¿no? Muy carentes de muchas cosas también. Desde luego. Sí, los estados del sur han tenido un resurgimiento económico, porque sí estaban un tanto marginados en muchos aspectos, y todavía lo están. Pero por la nueva migración que he tenido de personas, tanto del extranjero como de muchas personas aquí en el país, está cambiando. Aquí en el estado de Arkansas, es una zona agrícola muy fuerte, avícola sobre todo. Aquí donde estoy yo, tengo a 35 minutos el cooperativo de Tyson, que viene siendo como proano o bachoco en México, así de fuerte. Tenemos el cooperativo de Walmart, de todas las Walmart del mundo, pues aquí está a 45 minutos el cooperativo, y así, ¿verdad? Entonces, eso ha traído, pues, muchas fuentes de trabajo para personas, y desde luego para la gente hispana, lo que son las procesadoras de pollo, las ranjas de pollo, como te digo, el campo, y muchas otras cosas, la construcción, porque se está desarrollando todo esto. Pero cuando yo llegué hace más de 20 años por acá, pues sí, yo creo que era seminarista, era novicio, y yo veía la necesidad grande, y pues me permitían hacer algunas cosas, y solamente eran dos sacerdotes en toda la diócesis, que es todo el estado. Somos grande en territorio, aunque poco en población católica. La población católica, cuando yo llegué aquí, era solamente el 2% de todo el estado. Es un choque cultural y espiritual muy distinto, o sea, a lo que se vive de donde somos nosotros. Sí. Y ahorita somos un poco más del 5%, y más del 50% de los católicos aquí son hispanos. Y esto es curioso, ¿no? Por un lado, así como lo plantea Arkansas, o la zona en la que se encuentra usted, es muy parecida a nuestra región, a los autos de Jalisco. Una región avícola, porcícola, semirural, ¿no? Todavía hay mucha gente viviendo en el campo, y del campo incluso. Pero el contraste es la cantidad de católicos en la zona. Sí. Somos, como te digo, una minoría todavía. Y luego al convivir con personas que son cristianas, aunque diferentes denominaciones, fue algo que yo tuve que ir aprendiendo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo estoy en una ciudad de poco menos de 20.000 habitantes, en donde hay 90 iglesias y una sola católica. Y hay personas que conducen 35, 40 minutos para poder llegar aquí, para, sobre todo, para una misa en español. Celebrar su fe en español, porque no hay a los alrededores. Estoy incluso en la guardarraya con el estado de Oklahoma, que del otro lado, a 45 minutos no hay nada. Una sola iglesia católica en España no lo hay. Entonces, vienen hasta acá. Y esto es como en Lagos de Moreno, la más cerca. Esto es muy interesante porque nuestra diócesis de San Juan de los Lagos es una diócesis misionera por excelencia. Manda sacerdotes a todo el mundo, prácticamente. Y cuando escuchábamos que hay padres en Rusia, en Chile, Argentina, no me acuerdo qué otros países, pero bueno, son una gran variedad de países que uno los ve como de primer mundo. Y que no pensaría que ocupan, o que son tierra de misiones. Incluso Estados Unidos es una tierra de misiones. Usted lo está también ahorita platicando y aclarando. Es una tierra de mucha misión. ¿Cómo vive un sacerdote sanjuanense? Porque incluso es diferente a los padres que llegan de Polonia, que también esto que llegan mucho, mucho polaco, sobre todo allá a Chicago, esa parte del norte. Pero ¿cómo vive un sacerdote sanjuanense, alteño, esta nueva forma de vida? Vida totalmente ajena a lo que estamos acostumbrados. Bueno, ahí lo que nos ayuda mucho es el haber tenido la oportunidad de enraizar nuestra fe con nuestras tradiciones y cómo ayudar a transmitir y conservar aquello. Sobre todo aquí no solamente son mexicanos los que hay, hay personas de Centroamérica. Sí. Honduras, Guatemala, El Salvador. Tenemos algunas personas del Caribe. Entonces, y en la parroquia actual donde estoy, pues hay mucha gente de El Salvador. Tenemos personas de Vietnam, personas de las Filipinas y personas estadounidenses. El 70% de la población en la parroquia son latinos o hispanos. Pero, pues más que nada, trabajar en la pastoral aquí, incluso mano a mano con algunos otros pastores de denominación protestante, pues no tanto que un reto es una una grave experiencia, respetando claro sus diferencias como lo hacen con nosotros, pero buscar esa solidaridad, esa hermandad, que lo que nos asume es la fe. El camino sinodal que pide Papa Francisco ahora, ¿no? Exacto. De apertura, de diálogo. También es cierto. ¿Cómo es esta? ¿Cómo le hace para poder trabajar codo a codo con iglesias protestantes? Porque incluso entendiendo que entre ellos mismos hay tantísimas diferencias a veces, ¿no? Los protestantes no son, digamos, como nosotros los católicos, que sería lo mismo aquí que en China, en lo general, ¿no? En ellos, cada iglesia tiene, no sé, diferentes maneras, ritos, ideas. ¿Cómo le hace para poder compaginar con tantas iglesias de otra denominación? Sobre todo cuando se trata de ayudar al bien común, aquí en la comunidad. Independientemente de su denominación, ¿cómo ayuda a atender las necesidades de la comunidad? No solamente a la comunidad de iglesia, pero la comunidad de la ciudad. Y ahí es donde podemos ver que nuestra fe en Dios, en el Hijo de Dios, nos une. A pesar de nuestras diferencias en la práctica de la fe. Y, por ejemplo, ¿usted qué carencias o qué necesidades ha visto en la comunidad que le toca pastorear? Pues, con la comunidad latina, sobre todo, pues, muchos de ellos, lamentablemente, pues, no tienen la formación evangélica, doctrinal, que a veces muchos católicos de por acá lo tienen. Tienen una fe muy grande, muy fuerte, pero una fe muy sentimental. Entonces, un gran reto que tenemos aquí ahora es tratar de ayudarlos a crecer y conocer esa fe, desde el aspecto catequético. ¿Qué fue lo que también lo llevó a quedarse o a incardinarse usted en esta diócesis? Así es. Sí, sí. Para mí fue mucho más difícil dar ese paso que dejar mi carrera, dejar la vida comunitaria. Porque, pues, para mí fue una gran base, y lo sigue siendo, una gran base en mi camino espiritual. Y, pero, bueno, ahí es donde el Señor me necesita y, pues, ni hablar. El Dios, vea, va moviendo, poniendo las bases según vea, va necesario para nosotros. De ver, como les digo, en inglés, ve la fotografía desde arriba. Entonces, solamente desde abajo. Y es que también, incluso, creo que en la parte también sacerdotal es distinto a como se vive aquí en México. Porque he visto, por ejemplo, sacerdotes muy activos, incluso en temas políticos, en activismo social, pero muy echados para adelante, ¿no? Cosas que a veces aquí en México la ley lo prohíbe o es mal visto a veces, no sé, muchas cosas que son distintas a cómo se manejan en Estados Unidos. Incluso también ese choque cultural de su tradición muy sanjuanense a este cambio radical también en la vida sacerdotal, ¿cómo lo ha vivido? Pues, como dicen, en Roma hacemos lo que hacen los romanos, ¿no? Pues, ¿cómo aprender a ser un sacerdote en los Estados Unidos sin dejar nuestras raíces latinas? Sí. Entonces, yo como les he dicho, el rostro de la iglesia de los Estados Unidos ha cambiado en los últimos 50 años y va a cambiar aún más. Y ahí es donde hay que ir viendo, descubriendo cómo poder responder a los retos de hoy en día. ¿Cómo vivir nuestra fe ante la realidad? Y entonces, claro, yo no puedo ser sacerdote, ¿verdad? Como lo hacemos en México, como hacemos todos en la Dios de la Fuente de los Lagos. ¿De qué manera podemos aplicar todo ese conocimiento, todo lo que, toda esa formación que nos ha dado a la realidad en donde nos encontramos? Es verdad, como usted lo dice, en este país por el respeto a la libertad de expresión y dependiendo en la región donde se encuentran, algunos sacerdotes están muy activos en esas áreas. Aquí es donde yo me encuentro, es más de tipo pastoral. Ok. O el tipo de misterio. Aquí realmente es una diosis de misión. Es decir, estamos, en el sur de los Estados Unidos se conoce como el cinturón bíblico protestante. Pero es decir, a mí me tocó la hebilla. A mí me tocó la hebilla. Pero, pues, ha habido experiencias muy agradables, otras dos muy agradables, pero todo es para el crecimiento humano y espiritual. Y es que también el sacerdote mexicano tiene un feeling, ¿no? Tiene un, tiene un algo que llama, que atrae, porque me ha tocado ver, en el caso de Estados Unidos, en particular Chicago, que es donde viajo frecuentemente con mis hermanas que allá viven, me ha tocado ver en la parroquia cercana a su casa, que cuando va un padre mexicano y se entera la gente que es un padre de origen mexicano, la parroquia se llena. Es así. ¿No? Porque atrae. Digo, no, no, no que sea malo otro padre, ni mucho menos, pero la comunidad latina en general, no nada más los mexicanos, sino de otros países, al enterarse que hay un sacerdote de origen mexicano, celebrando, confesando, o lo que sea, llena el templo, llena la parroquia. ¿Qué es lo que le digo ahorita? Usted como sacerdote mexicano, pero además también sanjuanense, porque también lo acaba de decir, nuestra también diócesis es diferente a lo mejor a las del sur del país, etcétera, etcétera. O sea, son diferentes también maneras de ver o de hacer las cosas. ¿Cómo usted ha visto este acercamiento a la comunidad, este crecimiento incluso de los católicos en su comunidad? Bueno, el crecimiento lo veo de la ansiedad, del hambre que tienen por Dios, realmente. Y cómo, ¿verdad? Para mí también es un enriquecimiento tremendo, porque aunque hablemos el mismo idioma, no tenemos las mismas costumbres que la gente, ya sea nosotros del norte del país, que tenemos mucha gente de Chihuahua, no tenemos las mismas costumbres o tradiciones de la gente de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Costa Rica, entonces, o de Puerto Rico. Entonces, ¿qué puedo yo aprender? Y ellos, ¿qué pueden aprender de mí? Entonces, un enriquecimiento mutuo. Y eso es lo muy hermoso. Porque te abre el panorama bastante y ve la presencia de Dios en sus vidas, en sus historias. Personas que han llegado aquí, sobre todo en las comunidades de gente del Salvador que tengo, en esta comunidad parroquial, que les tocó vivir también una situación muy difícil cuando Monseñor Romero. En los ochentas, setentas, fue algo muy terrible. Y tenemos gente que recuerda aquello cuando eran jóvenes, que los impresionó bastante y que los hizo más fuertes en su fe. Entonces, es hermoso poder caminar juntos, ver esa variedad y ver la presencia de Dios en sus vidas. Y también aquí metería a la Virgen de San Juan. Platicábamos antes del programa de iniciar. Que el segundo santuario más importante de Estados Unidos es el dedicado nada más y nada menos que a la Virgen de San Juan. Que es San Juan del Valle, Texas. Muy al sur también, ya pegado acá a la frontera. Cerquita, pues, de la frontera. Que a mí también me sorprendió muchísimo cuando era niño. Íbamos ahí a Reynosa, a McAllen. Y mi tía nos llevó a San Juan del Valle. Y ver ahí también a la Virgen de San Juan. Y ver mucha gente, aunque igual, diferentes maneras o formas de venerar a la Virgen de San Juan. Pero verla allí y llena de peregrinos también. Lo que usted acaba de decir. La gente latina necesitada de también una madre. Porque realmente es lo que yo les he compartido. La Virgen de San Juan, antes que nada para mí, es madre. Y una madre se preocupa sobre todo por el bienestar de sus hijos. Cuidándonos siempre con gran amor y ternura. Y en lo personal a la Virgen de San Juan, a mí me ha ayudado a crecer. Por eso me ha educado a no ceder ante los distintos y variados retos que en la vida y en el ministerio sacerdotal me he encontrado. Y seguiré encontrado en mi caminar como discípulo de su hijo. Esa inspiración, mi amor de María, me ayuda a crecer en la fe. A asumir con responsabilidad los compromisos de la vida. A tener esos grandes ideales, pero sobre todo a escuchar a su hijo. Para hacer lo que él nos diga. Como en las bodas de Cana. En el Evangelio de San Lucas, dice que la familia de Nazaret Jesús iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba con él. ¿Cómo puedo hacer esto, Señor? Y como le decías, Jesús de San Pablo, mi gracia te es suficiente. Y la llena de gracia, la Virgen María, ese gran modelo que en su silencio obra grandes maravillas. La Virgen María hace precisamente eso con nosotros. Nos ayuda a crecer humanamente en la fe, a ser fuertes, a no ceder ante la tentación de ser personas o cristianos superficiales. Sino a vivir con responsabilidad y a tener cada vez más, pues, hacia lo alto. Es decir, a la meta que es Dios. A esa unión plena, perfecta, amorosa y eterna con Dios. Y la Virgen María como madre, al igual que cualquier otra madre, pues, piensa en la salud de sus hijos. A la salud emocional, corporal, psicológica y espiritual. Educándolos también a afrontar las dificultades de la vida. El que no se educa, no se cuida la salud evitando los problemas. La vida no es como una autopista sin ningún obstáculo. Sino hay que observar, descubrir los obstáculos, aprender a enfrentarlos y aprender a superarlos. Sobre todo, afrontarlos con valentía. A saberlos superar bajo un equilibrio sano entre las zonas de riesgo y las áreas de seguridad. Y sabemos que una vida sin retos, pues, no existe. No lo fue para ella, no lo fue para la Sagrada Familia, no lo fue para San José, cuya fiesta es hoy. Bueno, aprendemos a afrontarlos. De lo contrario, no podemos tener una columna vertebral fuerte. Y la Virgen de San Juan, como una buena madre que es, pues, está cerca de nosotros. Para que nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida. Ante nuestra debilidad como humanos. Ante nuestros errores o pecados. Dios, ella nos da fuerza, nos muestra el camino de su Hijo. Jesús, desde la cruz, un momento tan doloroso, le dice a su madre. Mujer, ahí tienes a tu Hijo. Dirígenos al discípulo amado. Y al discípulo amado le dice, ahí tienes a tu madre. En este discípulo, todos estamos representados. Cristo nos confía en las manos llenas de amor y ternura de su madre. Para que sintamos que nos sostiene al afrontar y vencer tantos retos y dificultades de nuestro caminar humano y cristiano. A no temer ante esas dificultades. Afrontarlas con la ayuda de una madre que es María. Un último aspecto sobre la buena madre es que no solamente nos acompaña en nuestro crecimiento sin evitar los problemas o los desafíos de la vida. María, como buena madre, en lo personal, a mí me ha ayudado también a tomar decisiones con libertad. Algo a veces nada fácil. Pero nuestra madre santísima sabe hacerlo. Porque como madre nos conoce. Y toda la existencia de la Virgen María, para mí es un himno de amor a la vida. Y ella misma ha engendrado en sus entrañas a su Hijo. Y ha acompañado el nacimiento de la Iglesia desde el Calvario hasta el Cenáculo. María es para mí la madre que nos brinda esa salud espiritual, emocional. En el crecimiento. En el crecimiento. Un crecimiento humano. Integral para afrontar y superar esos retos. Y hacernos libres. Libres para esas opciones definitivas que nos hacían hacer fecundos. A estar abiertos a la vida. A ser cada vez más fecundos en el bien, en la alegría y en la esperanza. Sobre todo en la esperanza. Porque lo que nos ha tocado vivir últimamente a muchos pueblos ha desilusionado. Pero vemos aún nuevamente esa hambre por Dios. Aquí en el estado de Arkansas, desde la epidemia, tuvimos la oportunidad de mantener los templos abiertos. No podíamos celebrar los sacramentos. No podíamos celebrar la Eucaristía, pero podíamos tener los templos abiertos. Entonces, aquí teníamos el Santísimo expuesto desde las ocho de la mañana a las ocho de la noche. Escuchando confesiones. Escuchando a la gente. El cupo era limitado, desde luego. Y poco a poco, se fueron abriendo las puertas. Pero aún así, muchos que estaban un poco tibios, podríamos decir. Les decía yo, o se van a acabar de enfriar o se van a calentar. Y en los últimos dos meses, hemos visto como mucha gente ha regresado. Es hermoso ver aquello. Porque se dieron cuenta de que sin Dios su vida no tiene sentido. Sin el calor de esa madre, se sienten como perdidos. Y eso es algo que también a mí me ha ayudado mucho para compartir con las personas cristianas, protestantes. Es porque la devoción y el amor a María es algo que a ellos no les fue inculcado. No tiene el papel de María en el plan de salvación. Como lo entendemos nosotros. Y cuando se puede compartir y sean abiertos a esa escucha, se les abre un horizonte muy hermoso. Y quieren aprender. A eso le quería llegar con usted también en la parte que me comentaba de esta, digamos, buena relación, buena amistad que tiene con otras denominaciones. Y de pronto, ¿cómo ven ellos, en este caso, a la Virgen María? Por ejemplo, cuando los protestantes de diferentes iglesias, pues, ven a usted con su devoción muy arraigada, muy, muy grande, a la Virgen María. En especial a la de San Juan, obviamente. ¿Cómo, cómo, cuál es la reacción de ellos? E incluso, ¿qué le suelen preguntar? Si es que le preguntan al respecto. Bueno, una de las preguntas comunes que hacen es que, ¿por qué ustedes los católicos adoran a María? ¿O ponen a María al mismo nivel de Jesús? O al mismo nivel de Dios. Entonces, mucho tiene que ver, pues, prácticamente con la ignorancia, ¿no? O la mala información. Entonces, como te dije, cuando son abiertos a la escucha, y se les explica, y entienden que realmente el centro de nuestras vidas no es María, es Dios, es Dios Jesucristo. Pero que María juega un papel importante y único en nuestra vida como cristianos y en el plan de salvación. Y que la respetamos y la veneramos, no la adoramos, como lo que es la madre misma de Dios. Un título que a ellos les cuesta a veces trabajo aceptar. Y a veces los pongo, vean, como dicen, con peras y manzanas. Digo, a ver, ¿tú crees que Jesús es Dios, no? ¿Sí? ¿Crees que Jesús es la segunda persona de la Trinidad? ¿Sí? Entonces, y María es madre de Jesús. ¿Sí? Entonces, si crees que Jesús es Dios, ¿qué hace eso a María? Y les cuesta trabajo pronunciarlo, aunque aquí lo entienden, pero decirlo. Y una vez que pueden decir, pues, sí, sí, es la madre de Dios. Ya, desde ahí ese pequeño gran paso les abre un panorama, una puerta. Entonces, hay unos que dicen, ¿qué es el rosario? ¿Cómo es la devoción al rosario? ¿Cómo empezar tu devoción a María? Y yo les digo, simplemente, vean, déjate amar por ella. Así como te dejas amar por Dios, así como Jesús se dejó amar por su madre, tú déjate amar por ella. Porque todo el interés de María es llevarte a su hijo. Para que seas la persona que Dios quiere que tú seas. Acéptala como madre. Así como si tomamos a Dios como padre. Incluso padre, por ejemplo, decía usted que se ha incrementado, afortunadamente, gracias a Dios, el número de católicos en Arkansas, ya ahorita un 5% de la población. ¿A qué cree que es debido a este incremento? En primer lugar, por los emigrantes. Como le decías, la mitad de los católicos, poco más de la mitad de los católicos en nuestra diócesis, son de origen hispano. Ya sea que ellos han emigrado de otros estados de la Unión Americana, o que han emigrado de sus países de origen. Entonces, tenemos muchos hijos de primera generación de emigrantes. Y esto también es un gran reto para nosotros en las parroquias aquí, para ayudar a entender al anglosajón, que es un proceso para la integración. Ellos quisieran ver que ya estos hijos de primera generación se integran completamente con la comunidad anglosajona, y no es así. Eso va a llevar tiempo. Eso se va a llevar a cabo hasta la segunda o tercera generación. Pero hoy en día vivimos en un mundo donde queremos resultados inmediatos. Y es que no es así. Incluso Dios no trabaja de esa manera. Entonces, lleva un proceso. Y pues tenemos que ir caminando a ese paso. Entonces, un reto con la comunidad anglosajona, es un reto con los latinos, ayudar a mantener sus raíces, sus tradiciones, y con sus hijos, cómo ir integrando, cómo vivir su fe en un país que no es el suyo. Aunque muchos de ellos se sienten conectados con sus países, con los países de origen de sus padres. Pero realmente, pues, nacen y crecen aquí, la mayoría de ellos. Entonces, cómo se ayudan a seguir creciendo en su fe. Porque aquí les ofrecen tantas oportunidades que se fría la fe. Y hasta que no se casan, y ya tienen a sus hijos, y quieren que sus hijos también crezcan en la fe, que ellos crecieron, crecieron en los sacramentos, cuando muchos de ellos los tenemos de regreso. Les dije, ¿ya ven? ¿Cómo es necesario? Y de verdad, ¿qué grandes retos tiene usted, por ejemplo, en este caso, igual que muchos sacerdotes en Estados Unidos? Yo lo veía también con algunos padres allá en Estados Unidos, que, bueno, cómo incluso van cerrando parroquias a veces, unificando, ¿no? También algunas parroquias en una sola. Veía también de un, no recuerdo la diócesis, en la que incluso ya los laicos iban a hacer cargo de las parroquias directamente y los padres iban como a arrolarse, digamos, por semana o por mes en diferentes templos para estar al pendiente de estas ovejas, de estas personas. O sea, qué difícil lo que dijo usted, que siendo un país de primer mundo, tenga tanta necesidad de sacerdotes misioneros, que aunque están en partes urbanas o muy urbanizadas y muy llenas de tecnología y otras cuestiones, tienen que vivir como en África. La parte misionera, ¿no? Incluso no va alejada de su misma vocación inicial, como Carmelita, ¿no? O sea, fuera de la parte comunitaria, pues también de estar en esta parte de las misiones, de salir de la zona de confort. Desde luego. Y el reto para nosotros, los sacerdotes, en esta diócesis es que estamos muy dispersados y somos pocos. Actualmente, la diócesis cuenta con 130 parroquias y solamente 100 sacerdotes. Y la mayoría de las parroquias abrimos solamente un sacerdote. El 80% de las parroquias solamente hay un sacerdote. ¿Y el tema de las vocaciones allí, por ejemplo? Pues también no es tan grande como en otros lados, sobre todo comparado con nuestra diócesis de San Juan de los Lagos. Incluso nosotros no tenemos un seminario. Tenemos una pequeña casa de formación donde se les dan las primeras bases y después hay que enviarlos a un seminario fuera de la diócesis. Que también allá es muy común enviarlos a universidades, ¿no? O algo así veo como... Sí, ahí es que el seminario funge como a nivel académico universitario, un seminario mayor. Entonces, los estudios son reconocidos como tal. Entonces, hay intercambios, sobre todo en las ciudades grandes donde hay universidades. Uno puede tomar, cuando yo estudié en el seminario de Notre Dame, en la ciudad de New Orleans, donde está la Escuela de Toleroy, de la Teología, tenían intercambio con la Universidad de Loyola. Entonces, ellos ofrecían un curso que la Universidad de Loyola no lo tenía. La Universidad de Loyola podía venir a tomar ese curso acá al seminario y viceversa. Yo tenía que tomar también algunas clases en la Universidad de Loyola que formaban parte de mi currículo escolar para el seminario, para la Teología. Padre, y también, por ejemplo, usted como sanjuanense, pues tuvo contacto con muchos sacerdotes de San Juan en su momento, en su primera juventud, en su niñez, adolescencia, tanto por el colegio, la cercanía a la catedral, también de su casa, de su familia, pues con sacerdotes. Convivió con muchos de ellos y conocía, digamos, la formación de ellos, a lo mejor a grandes rasgos. Y cuando va a estudiar usted fuera a Estados Unidos, al seminario, a seguirse formando, digamos, como qué diferencias encontró o el choque cultural también de usted en otro país, otra cultura, otra formación. Bueno, la formación acá en los seminarios es un poco, pues sí, desde luego, más americanizada. Algo que a los seminaristas en San Juan les decía insólito que yo tuviera una llave del seminario. ¿Cómo es que tienes llave tú del seminario para entrar y salir? Porque es que aquí te dan tu carga académica, pero depende de ti cómo tú te vas a organizar para hacer tus estudios y entregar tus trabajos y hacer tu actividad pastoral. O sea, uno tiene que aprender a ministrar ese tiempo y no están encima de uno, como vemos en México que los están supervisando constantemente. Acá no. Entonces, de alguna manera nos ayuda para que cuando salgamos y una vez ordenados, ¿cómo vamos a ministrar ese tiempo? Que ya no vamos a tener al prefecto atrás de nosotros checándonos a cada momento. Tienes que ser responsable por tus estudios, por tus trabajos. Veas cómo lo haces. Tienes que tener una cuenta de banco para que te estén depositando para que tú puedas pagar tus libros, puedas pagar lo que necesites en tu formación académica. Entonces, tienes que aprender hasta ministrar la ayuda financiera que te dan, el tiempo que tienes, todo, todo, todo. Entonces, ahí es muy diferente y hay uno a madurar más rápido. Sí, sí. qué diferencia, ¿no? Y de verdad, qué también interesante que usted tuviera esta, digamos, la visión de estos dos mundos y que ahora pueda compaginar quizás lo mejor de ambos mundos. es muy hermosa la formación y el convivio, o sea, no quiero comparar, pero es algo muy hermoso lo que los seminarios de México, sobre todo de nuestra diócesis, es una gran riqueza, sobre todo el tener ese alumnado tan grande, esa gran familia, es algo que acá a veces no se tiene, el compartir como lo hacen en México, es que el americano es más independiente. Tenemos unos momentos para compartir eso, pero son más autónomos. Entonces, también eso sí lo extraña uno y más que yo venía de una comunidad religiosa, pues, ¿dónde está eso? Y también aún así, a pesar de todo, también tiene que venir aquí a San Juan a su casa a cargarse de pilas y a recargarse de pilas. Así es, sí, sí, ver a mi gente, a mis familiares, nuestra Madre Santísima, es algo que necesito, que lo necesito para continuar. Hace poco sacaron un video donde a la Virgen San Juan se le movía un arete, me dijo, pues, yo solo lo he visto desde que era adolescente, yo creí que eso le pasaba a todo el mundo, incluso ahora que estuve ahí al mes pasado, en la mañana que iba a celebrar a misa, me tocó verlo. Por mí nunca me llamó la atención de tomarle un video o una foto o algo, porque, como digo, para mí eso fue de lo normal desde años atrás. Sí, es como una tradición incluso muy arraigada, también acá en mi casa, mi mamá me decía desde muy chiquito, ¿no? Cada que a la Virgen se le mueve el arete es porque está haciendo un milagro, eso me decía mi mamá en mi caso. Y como dice usted, de pronto uno cuando es niño o estás yendo seguido al santuario, a la catedral, incluso a veces puedes, no digo que sea malo, pero como caer en la costumbre de que vas todos los días y lo ves todos los días y lo disfrutas así todos los días. Y ya que uno sale de su casa por trabajo, por estudios, por lo que sea, también creo que, no sé si le pasa a usted, sientes esta nostalgia y este, esta añoranza de tu casa y del corazón de nuestra casa que es la catedral. Así es, sí, sí. A mí me emociona el primer día que llego y me pongo triste el último día que estoy ahí. Ajá. Entonces, es duro, es duro, pero bueno, yo le doy gracias a Dios que tenga la oportunidad de ir. Cuánta gente latina nuestra que están aquí no pueden regresar a sus países por su estado migratorio. Sí. Y usted, por ejemplo, ha tenido oportunidad, yo sé que no es tampoco la finalidad, pero ha tenido oportunidad de promover la devoción de la Virgen de San Juan en Arkansas, en su diócesis. Entre la gente latina, sí. Incluso me gusta ver cuando ya las mujeres tienen colgado al cuello alguna medallita de la Virgen de San Juan, cuando ellos son de Honduras o son del Salvador o son de Guatemala y traen ya la medallita de la Virgen de San Juan o la devoción de la Virgen de San Juan y ya les llevo que la estampita, que el algodoncito, que la rosita, la Virgen y todo eso. Entonces, últimamente que tuve la oportunidad y la bendición de ser partícipe del vestido que todavía trae puesto la Virgen de San Juan y que yo creí que ahora que iba a estar en febrero, pues se lo iban a cambiar y me iba a tocar verlo y que llevo y todavía lo tiene puesto fue para el que, qué bendición, ¿no? y creo que todavía lo tiene. Sí, todavía hasta este mes todavía, sin Dios, y hasta abril todavía. Hasta abril, incluso, sí, ser parte de eso en el año del jubileo que fue puesto para su fiesta el día 8 de diciembre. Para mí eso fue siendo de San Juan y que es el año del jubileo y que ese vestido fue hecho en el año de jubileo de las Filipinas que ellos estaban celebrando 500 años de evangelización. Y también esa parte de valorar esto porque incluso lo que usted decía, por ejemplo, de pronto también en Estados Unidos yo he visto que los altares no son como los nuestros a veces que uno espera ver imágenes en tercera dimensión, valga la, el comentario, son a veces altares muy fríos, bueno, para uno como mexicano, ¿no? Y como alteño más todavía. Son altares muy fríos, muy neoclásicos o a veces muy, no sé, y que acá en nuestro país, en nuestra región, además cambiamos a la Virgen, ¿no? Esta tradición de cambiarla muy a la española, a la usanza española y que es también algo muy nuestro, usted, ¿cómo ha podido también compaginar esta parte de los altares así, digamos, pues diferentes a lo que acostumbramos nosotros? Pues hace una transición, también cuando llegué a esta comunidad, pues me encontré con una iglesia así como usted la describe y poco a poco la hemos ido transformando y pues nos dio la oportunidad de obtener unas imágenes talladas a mano, son piezas únicas de España. Entonces, son imágenes que se visten, sobre todo la Virgen y San José. Sí. El Cristo es una sola talla, este, no se viste, pero la Virgen María según el tiempo litúrgico o la fiesta es que se viste junto con San José. Incluso para la comunidad vietnamita que es una comunidad muy pequeña aquí con nosotros, se me ocurrió vestirla como la Virgen de Labán que es la Virgen que ellos veneran. Para ellos fue algo tan grande y ayudó para que los, la comunidad anglosajona se dieran cuenta que estas familias, aunque son pocas, son parte de nuestra comunidad. Ellos se sintieron tan orgullosos que mandaron avisar a las familias vietnamitas de todo el decanato que vinieran a ver a su madre vestida a la usanza vietnamita. Incluso esta talla que tenemos nosotros como que hasta su personalidad cambia según la temporada, según como la vista. Cuando la vestimos de la Virgen de Guadalupe, a Bairro les ha tocado así como la areta de la Virgen que cambia el color de piel, se hace morena. por un par de minutos y se vuelve morena y luego regresa a su color. Entonces, la gente les ha llamado tanto, no solamente la atención, pero ha sido apreciado más en su fe y en su devoción a la Virgen María. Que es la misma virgen, pero con fiente vestido. Sí, 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 exactamente. La Virgen es la misma virgen, pero con fiente vestido. y también digamos combinar estas tradiciones muy propias de usted, muy sanjuanenses con tradiciones de otros países. Es una manera también muy importante de evangelizar, de acercar también, de generar esta confianza con el pueblo. Usted decía hace rato cómo acercarse a Jesús con confianza, pero también cómo acercarnos a la Virgen María. ¿Cómo acercarnos si, por ejemplo, decía usted, llegan a veces con muchos, muchos problemas encima, muchas cargas, muy lastimados en todos los sentidos, ya por sí viajar de ilegal a Estados Unidos, dejar la familia, todo esto genera muchos problemas emocionales y vivir allá a veces también en condiciones no tan, tan, tan cómodas. ¿Cómo le hace para, aparte de esto que me mencionó, para poder lograr también un acercamiento mayor, de mayor confianza a la Virgen María? La ternura, el que puedan sentirse acogidos, escuchados, comprendidos, el caminar con ellos, donde ellos se encuentran, no donde queremos que estén, sino donde ellos se encuentran. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Llegar al nivel de la gente y ayudarlos en ese proceso de integración y que a pesar de su estado migratorio, que no se sientan ciudadanos de segunda o tercera categoría, sobre todo en su fe. Porque una cosa que noté cuando yo llegué a esta comunidad, creían los hispanos que la iglesia era prestada. Bueno, ustedes son parte de la iglesia. Recientemente, en la Junta de Consejo para roquear la familia de Vietnamitas, pues desean ardientemente que por menos una vez al mes puedan celebrar su fe en Vietnamita. Entonces, también en el proceso de buscar a unos sacerdotes con la autorización del obispo para que puedan venir a celebrar del estado de Missouri, que hay un monasterio que está como un par de horas un poco menos, por menos una vez al mes. Y una de las preguntas que hicieron en el Consejo parroquial fue, ¿cuánto tenemos que pagar para que nos puedan prestar la iglesia? Y les dije, absolutamente nada. Dije, ustedes son la comunidad, son parte de esta comunidad, tienen mínimo derecho, absolutamente nada. Entonces, yo voy a ver cómo podemos obtener, vea, permiso de aviso para que estos sacerdotes vietnamitas puedan venir por menos una vez al mes. O sea, y también esa es una de las libertades o facilidades que nos da también el Concilio Vaticano II, ¿no? Esta libertad, digamos, de inculturizar o, ¿cómo se diría? Sí, inculturizar o culturizar a la sociedad, pues, sin olvidar sus raíces, sin olvidar sus costumbres, respetando, pues, al máximo sus usos y costumbres y que esta tradición no se vaya perdiendo con las siguientes generaciones. También, padre, mencionó, por ejemplo, a su obispo, ¿cómo ven los obispos también estadounidenses a los padres mexicanos o latinos? Pues, nuestro obispo, pues, te diré que les dice a los feministas, no te ordeno si no hablas español. El obispo actual. Es un obispo que habla perfectamente el español. Es un obispo un poco de corte del Papa Francisco, muy pastoral. Él incluso aprendió el español siendo misionero en Guatemala, en unas regiones tanto marginadas, en una región donde el primer mártir de los Estados Unidos, que era de Oklahoma, de la diócesis de él, fue asesinado allí. Durante también la persecución que hubo muy fuerte en los 70's. Entonces, él, con ese espíritu misionero, fue allá, aprendió no solamente el idioma, sino la cultura. Y es lo que él les decía en el seminario. Aprender el idioma es solamente el pequeño, el primer pequeño paso. El gran paso es aprender la cultura, como lo ha sido para mí. Una cosa es aprender el inglés y otra es entender la cultura. Y varía de estado a estado. Yo inicié en Texas y después pasé a estudiar en Louisiana, al sur de Louisiana, sobre todo en New Orleans, donde ahí son dos extremos muy grandes y hay una cultura muy variada. Y luego venía a residir a Arkansas, que es otro mundo. Pero, vamos, y entonces ir caminando con la gente donde ellos están. para llevarlos a donde uno quisiera o que Dios quisiera que se encuentren. De verdad que es una labor muy compleja la que realiza, como dice, por muchos motivos, por muchos sentidos. Pero, al mismo tiempo, también debe ser también muy gratificante poder ser parte de esta comunidad, de que se mantenga, se sostenga también en la fe, porque, al final de cuentas, también la fe es parte fundamental para su vida, para su día a día, ¿no? Sí. Muchos vienen aquí, sobre todo los inmigrantes, pues, para trabajar, tener una vida un poco mejor y ayudar a sus familiares que han dejado atrás. Entonces, como que el primer objetivo de ellos es, pues, venir y trabajar, 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 trabajar. Y empiezan a llenar esos vacíos con cosas que no son muy buenas. y cuando tocan fondo es cuando a veces, ¿te acuerdas? ¿Y mi fe qué? Algunos otros, sí, llegan buscando, ¿verdad? ¿Cuál es la iglesia más cercana? Personas que son muy activas en su fe, en sus países de origen, o sí buscan dónde colocarse, dónde trabajar, y después buscan dónde poder seguir practicando su fe. Y de ahí nos vamos apoyando a esta misma gente. Y los entrenando, y los formando para tener, ¿verdad? Bases de formación básica tecética para los que vienen atrás. De verdad, qué, qué, qué labor, qué, qué trabajo tan importante. Me sorprende también lo que dice usted, que todo inicia precisamente por esta necesidad que usted vio ahí al estar, este, de postulante, de ver esta necesidad tan grande de Dios que ciertamente sí lo hay, porque también se nota a veces esa frialdad, digamos, pues sí, un tipo de frialdad en, en Estados Unidos a veces de nuestra misma fe, uno que viene acostumbrado a, pues al, al ruido, digamos, al, a una devoción muy exteriorizada y llegar a una, a una zona o un país donde es todo lo contrario y que incluso también a veces uno intenta ahí meter de sus narices en, en, en sus formas y decir es que en mi país es así o en mis ciudades acá, también eso que usted hace de poder balancear la propia tradición de usted más la cultura propia de, bueno, cultura de, de este país, de esta zona en la que se encuentra usted. y hacemos lo que podemos con lo que teníamos lo que les digo. Aparte. Y que no podemos hacer todo lo que hacíamos en los países pero vamos haciendo lo que podamos aquí para mantenerlo vivo. Y que también lo que dice usted también son cortos los recursos económicos, no nada más los humanos, bueno, que van parte de, pero también la parte económica, ¿no? O sea, igual uno pensaría que en Estados Unidos sobra, digámoslo así, el dinero y no es así, o sea, realmente las diócesis están muy necesitadas también del apoyo económico para el sostenimiento de la evangelización en estas zonas porque se nota, pues se ve cómo, cómo cada día pues se complica más esta parte también. Desde luego, sí. Sí, los recursos humanos y financieras a veces son un pequeño obstáculo pero les digo, vamos trabajando juntos, no nos desanimemos y a mí lo que me gusta es que la gente misma se vaya involucrando porque pues yo puedo estar aquí hoy y mañana me pueden transferir a otra parroquia y no más porque ya se fue el Padre de Salvador lo que empezó él ya se venga abajo sino involucrar a la gente para que ellos continúen así como hizo Jesús. Ellos, los apodos tenían que continuar su obra y los discípulos igual, igual nosotros. Yo me convertí en el primer sacerdote hispano ordenado para la diócesis de origen latino 100%. Y gracias a Dios ya hay más sacerdotes latinos o hispanos aquí en la diócesis. Y sí, cuando regreso, cuando voy a San Juan y yo, ay, con ganas de regresar y quedarme aquí, a ver si me dan la oportunidad y luego vengo acá y veo a la gente y dices tú. ¿Qué haces? Sí, 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 tiene toda la razón. De verdad que sí, a lo mejor es una tentación muy grande volver a su casa y, digamos, sentir y ver este apapachamiento, digamos, de la gente a sus sacerdotes y esta, pues, cultura nuestra. Pero, como bien dice, son lugares muy necesitados de Dios, demasiado necesitados de Dios y realmente que un sacerdote sanjuanense sea nuestro representante en esas tierras y un digno, de verdad, digno representante de nuestra tierra, de nuestra diócesis y de nuestros valores y además un hijo muy cercano a la Virgen de San Juan. Eso sí, me gusta. sí, para mí María es una columna, incluso en la orden del Carmelo descalzo, la patrona es la Virgen María, el Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, y les digo, a veces me preguntan, ¿usted es diosesano o pertenece a una comunidad religiosa? Les digo, yo soy diosesano de día carmenita de noche. Sí. Porque le dicen acá, es que nunca cortaste el cordón umbilical, pero no, no puedo cortarlo, es mi sostén espiritual. aunque ahora, ahora me imagino que, digo, si hacemos un comparativo, usted sería muy tipo para Miguel de Bolonia. Bueno, siendo, siendo, siendo así muy realistas, es la verdad. Fíjese qué coincidencia, usted estudia en un colegio, pues, que lleva el nombre de este gran, gran hombre, Miguel de Bolonia, franciscano, que es quien trae la Virgen de San Juan a nuestro pueblo. Y que le toca también salir, digamos, de su comunidad, ¿no? Allá en, primero en España, después acá en Michoacán, salir de su comunidad, viajar solo, y evangelizar en otra cultura, en otro idioma, en otros usos y costumbres, llevar a la Virgen María muy colgada al pecho, que usted lo ha hecho, llevar a la Virgen de San Juan aquí como Fray Miguel de Bolonia, colgada al pecho también. en una tierra multicultural como lo era San Juan en su momento también, una tierra multicultural, indígenas de varias razas, de varias etnias, pues, más españoles y demás. Y usted ahora hacer un símil de Fray Miguel de Bolonia, si me permite la comparación y el comentario. le agradezco, pero espero que pueda continuar la labor como el Señor quiere, llevando ese amor a nuestra Madre Santísima, como él dijo, ahí a tu madre, y así hay que acogerla, como les digo, acógerla como tu madre, una madre llena de ternura, de compasión, que sabe entender, que sabe escuchar, y que nos ama entrañablemente. Y ya como última pregunta, para dejarlo hacer sus actividades desde el día de hoy, me gustaría preguntarle, ¿Quién es la Virgen de San Juan para el Padre Salvador? Como le dije inicialmente, mi madre. Mi madre. Esas palabras de Jesús al discípulo amado y a tu madre, desde muchos años atrás, quedaron muy clavadas en mí. Y así es como me acerco a él. Cuando tuve mi madre en vida, pues sí, fue una gran compañera, una gran confidente. Pero a faltarme esa madre, siempre tuve la madre de Dios a mi lado. Y también ella alimentó ese amor a la Virgen María en mí. Eso se los debo. Una gran herencia, hermosa, que si no hubiera sido por ese ejemplo, quizá no hubiera podido cultivar ese amor, devoción a María. Desde la misa diaria, me acuerdo de adolescente, una vez, en las rebeldías, de uno es, bueno, ¿y por qué hay que ir a misa todos los días? Y mi madre voltea y me dice, bueno, por la misma razón que comes todos los días. si aguantas no comer un día, pues puedes dejar un día sin ir a misa. Y cuando estoy un adolescente y tiene un hambre, que se puede comer un mamut entero. Entonces, sí, íbamos desde pequeños a la basílica y pues antes hasta con mucho gusto acompañábamos a la gente a pagar sus mandas de rodillas. Y ahora mis rodillas ya no me dan para mucho, pero bueno. Y también ustedes, bueno, en el colegio también, Perniguel de Bolonia, con una gran tradición de apoyo también al peregrino, al servicio del peregrino. Ah, sí. De salir a la carretera a esperar al peregrino y ayudarlos. Sí, dice que estábamos en la secundaria, nos llevaban, bueno, los que querían, nos llevaban para repartir naranja, café, que la aspirina, lo que fuera, lo que fuera, repartir comida. Y nos turnábamos y era una experiencia muy, muy hermosa. Y como usted le decía, llegaba yo de allá y seguíamos con la gente acá en el pueblo porque tú estabas en el corazón del pueblo, ¿no? Y pues sí, desde temprano escuchaba uno las peregrinaciones entrar y ver, ¿verdad? En sus rostros el cansancio pero a la vez su fe, una fe tan profunda que como digo la alimenta a un núcleo. Y a mí también esa experiencia de trabajar aquí en el extranjero, ver la fe de la gente me enriquece a mí también, aprender de ellos. y es lo que pues vemos día a día y que les digo, si no aprendemos a llevarnos bien aquí en la tierra, no vamos a tener la oportunidad de aprenderlo en el cielo. Así de fácil. Ahí no vamos a ir al entrenamiento. Si no nos entrenamos aquí, allá no vamos a tener la oportunidad para ello. Entonces, pues aquí estaremos hasta que el Señor lo decida, aunque sí, le soy sincero, tengo esa añoranza por San Juan y si el Señor me permite regresar, pues sería muy agradecido y me gustaría continuar la labor donde fuera. Si fuera allá, allá, si es aquí, pues aquí. Y que también sería muy padre tenerlo por acá. Con su experiencia también pastoral ya de otras partes que también enriquecen a nuestra propia diócesis. Lo vemos cuando llegan los padres de Chile, de Argentina, de Rusia, de acá, de Oaxaca, Chiapas, de esta parte que llegan ya nuevamente a alguna parroquia aquí a la diócesis y también enriquecen con su experiencia la propia comunidad parroquial y la misma diócesis. sí, desde luego. El salir de nuestra área de confort nos presenta retos pero nos da unas grandes enseñanzas. Y descubrir la mano de Dios en ello es lo que hace la diferencia. Esa presencia de Dios en el otro. que maravilla padre, yo le quiero agradecer muchísimo el tiempo que me ha regalado a un servidor y a todos los que nos han acompañado en la transmisión en vivo. Agradecer su tiempo, su plática tan amena y también compartirnos esta experiencia de un sacerdote misionero en Estados Unidos. Muchas gracias y espero poder vernos por allá pronto, no sé cuándo en el transcurso del año, pero como le digo estamos aquí el gran reto es de cuando yo me voy pues no se puede quedar nadie en la parroquia porque no tengo otro sacerdote. Entonces el buscar quien me pueda suplir un fin de semana es un gran reto aquí como lo es para muchos sacerdotes y el que venga a suprirme pues tiene que manejar los dos idiomas. De verdad muy complicado y también pues tenemos que agradecer en San Juan de los Lagos y en nuestra diócesis esta gran riqueza de sacerdotes de templos de misas diarias aquí en San Juan a veces no valoramos lo digo yo así también por mí mismo el que tengamos misas desde las cuatro y media a la mañana en la catedral en tiempos en temporada alta por ejemplo hasta las creo que diez de la noche en algunas parroquias es la última misa creo que diez pm en San José tan solo creo que hay también diez pm y otras parroquias o sea todo el día de parroquias digo de misas perdón todo el día de confesiones todo el día de sacerdotes todo el día de actividades pastorales algo que debe de valorarse y de agradecerse también a Dios y que también se comparte con otras veces como usted lo está haciendo ahora es una gran medición en San Juan de los Lagos y en la Dios es el sencillo como les digo hacemos cien sacerdotes para todo el estado de Arkansas imagínense y si usted se enferma o no puede tiene que salir o algo no hay nada yo cuando voy a salir fuera les digo ya salen no tienen permiso ni de enfermarse ni de morirse hasta que regrese ay Dios de verdad que si es muy muy complejo y pues también si quiere como comercial si algún padre se anima a ir allá de misiones también tiene las fuerzas abiertas con usted en su parroquia me imagino claro que si serían encantados y también a la gente le gusta cuando vienen sacerdotes de otros lados ahí a vivir la experiencia de otra manera pues otras formas padre pues antes de cerrar un favor enorme nos da por favor su bendición claro que si que el señor esté con ustedes con su espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén y que viva la virgen de san juan que viva que viva a cristo rey que viva así es mil gracias a usted padre muchas gracias gracias chau